hola mi gente como estamos el día de hoy vengo a traerles una información muy importante con respecto al canal agradecerles y a responder preguntas entonces creo que esos son los puntos que vamos a tratar si hay más pues nos entendemos no entonces bueno importante lo más importante darle gracias a ustedes porque gracias a ustedes yo he conseguido ciertas cositas como los patrocinadores y gracias a los patrocinadores o las personas que me apoyan que son Mr. Ledes, Afternology, Cúpulas y Cúpulas, Nomada que es el que hace la defensa, Jaya del Taller, Calón, Las Delicias del Jardín que es la panadería, Cojo Motos, Only Wheels, Silgado que es el que me pinta la moto, bueno todos ellos, Servir Wash que me lava la moto, entonces son personas que me apoyan, que les han gustado mi canal, que me han dicho Jaime ven yo te apoyo, que en qué te puedo ayudar, vamos a hacer esto, hagamos esto otro y obviamente eso me ha ayudado mucho, tenía el canal un poquito abandonado, si se dieron cuenta ya no subía miércoles y domingo sino a veces solamente los miércoles o a veces solamente los domingos, entonces cuál es la idea, cambiar eso, cómo lo vamos a cambiar o sea, los videos digamos de viajes largos, yo cortaba muchas veces el contenido porque yo decía se me está haciendo demasiado largo y había gente que se me quejaba Jaime que esos videos son demasiado largos, que se pone ahí media hora, gente que tiene tiempo, gente que no tiene tiempo gente que le gusta, gente que no le gusta, si me entiendes, cada quien tiene sus gustos y sus cosas entonces, gracias a un comentario que me hicieron, me puse a maquinaria, maquinaria, ya les voy a decir quién y cómo qué me dijo y encontré una posible solución nuevamente, gracias a todos, tanto a mis personas que me apoyan, patrocinadores, tanto a los seguidores seguimos ahora sí con el siguiente punto que era lo que les estaba comentando que va a ser un cambio en el canal en el cual ya no voy a subir un video el domingo vamos a subir video lunes, martes, miércoles, jueves y todos los días que pueda pero van a ser videos más cortos, videitos de 10, de 8 a 15 minutos máximo no van a ser videos muy largos porque hay gente que se ocupa, me entiendes o digamos tú te estás viendo un video durante la hora del almuerzo en tu trabajo o de pronto te estás viendo el video y tienes hijos y papi ayúdame aquí con tal cosa y te bajas y te ocupas y ya después se te olvidó el video, de ahí me bloqueé y me extraña, vale mía entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a cortar los videos vamos a hacer videos lunes a las 7 de la noche, martes 7 de la noche, miércoles 7 de la noche miércoles, jueves y viernes 7 de la noche el sábado y el domingo no sé todavía pero creo que los voy a subir en la mañana el sábado no sé porque hay gente que trabaja hasta las 12 entonces de pronto los subo a las 2 de la tarde para que tengan todo el sábado para verlos el domingo no se va a subir nada porque el domingo vas a tener la oportunidad de verte todos los videos que han venido subiendo durante la semana los organizo en un playlist y ese playlist tú lo vas a poder ver el video que se subió el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ya los videos están organizados al principio dicen un OV que significa blog y después dice una E, un número y después una E que quiere decir el número del capítulo o del episodio entonces digamos, este lunes empieza el video de Cartagena no había ido a Cartagena, mi tierra y no había tenido la posibilidad de hacer un video aprovechamos que fuimos varios días, salimos 3, 4 días hicimos varias tomas de varios sitios recomendados muy bacano el video, no se lo pierdan entonces empieza el lunes, videito de 10 minuticos donde empiezo una parte martes, segundo episodio miércoles, tercer episodio el sábado están todos los episodios ya listos y si tú te los quieres ver no has tenido durante la semana el tiempo de vértelo el domingo te los puedes ver relajados en un playlist bien organizadito que les voy a dejar el link dentro de los videos al final de cada video te va a aparecer para que le des clic para el siguiente episodio como en Netflix, como en toda esa plataforma la misma vuelta ¿qué más les cuento? bueno, listo eso es la información de cómo van a ser los videos de ahora en adelante o sea, la idea es ahora decir vamos de lleno a intentar conseguir patrocinios para hacer viajes largos digamos, irnos 5 o 6 días para la Guajira recorrer toda la Guajira hacer una vaina bien extensa unos videos bien chéveres hacer algo más más pro más chévere entonces bueno, ese es el objetivo vamos para esa estoy trabajando en eso estoy viendo a ver qué personas les puede interesar el publicitar en mi canal o qué personas les interesa que yo los publicite o les haga publicidades y la idea es que mi punto de vista siempre va a ser 100% transparente no porque una marca me apoye entonces yo voy a hablarles bien de un producto aunque el producto sea malo eso yo creo que nunca nunca lo haría porque realmente sería como como traicionarlo a ustedes o como te digo tanto a mí yo me sentiría mal conmigo mismo y con ustedes y al canal o sea sería como o sea, este mami está recomendando algo que realmente no es bueno no no lo haría nunca de hecho cuando nosotros vamos a restaurantes y a sitios y a mí no me gusta no sé si se darán cuenta yo me salto a la parte del almuerzo o no les muestro o no recomiendo el sitio simplemente corto esa parte del video es una parte de minutos de reproducción que a mí me sirven para el canal pero para no darle mala fama al restaurante o para no decir algo negativo prefiero simplemente no mencionarlo no le doy mala fama a nadie porque hay gente que tiene mal día de pronto yo fui me senté hoy y me tocó una carne se le cayó el tarro de sal al mesero no quiso decir nada para no pagarlo tenía una situación en su casa y me lo sirvió así salado o sea yo cojo tan tan de pronto no como pero no le doy mala publicidad porque de pronto otro día voy y ese día no se le cae el azar al mesero y es tremendo plato después de no hablar de mal de nadie prefiero omitir ese tipo de de mensajes negativos entonces eso cuando les recomiendo algo es porque realmente a mí me gusta sigamos al siguiente paso que son las preguntas y la respuesta entranme amor te traje esto gracias mi vida ya no ya voy a bajar pero te traje esto gracias mi vida entonces vamos a las preguntas y respuestas entonces la pregunta la cual me hizo a mí replantearme todo esto es la siguiente Dani D tiene un icono de un lobito muy corto compa deberían ser más largos los videos en varias partes para disfrutar más las vías y los paisajes por eso es que quiero partir los videos para yo poder mostrar más paisajes más carretera más de pronto un pedacito de candeleo de pronto una caminada pero en silencio cuando yo no diga nada porque estoy apreciando la arquitectura de la ciudad o del pueblito alguna cosa yo eso muchas veces no se lo podía mostrar porque se me extendía el video 40, 50, 60 minutos entonces por ese motivo voy a a cortar los videos para que sea más extenso y por pedacito del cual ustedes diariamente cogen un 10 minuticos y se ve una parte del video entonces gracias Dani gracias a ti yo creo que eso va a mejorar muchísimo el canal el contenido la forma como la gente ve y todo eso seguimos Jessy López trae Chepacorinas me dice compa avise cuando usted vea que yo arranco yo por lo general aviso en Instagram en una historia que voy saliendo avise dime donde nos vemos y le llevo la Chepacorina yo siempre compro Chepacorina tanto de ida como de regreso María Luisa Chepacorina Cocadas también voy a portar de los dulces a comprar muñequitas de dulce de leche no yo soy mecatero mecatero Dian Carlos Criollo dice para algunos la ruta es pesada pero usted como si nada jaja sería bueno que ingresar al rally de resistencia Roat Elite 1600 kilómetros salud es una milla mil millas no como es que mil millas si mil millas son 1604 kilómetros algo así si quería participar le escribí a Roat Elite ellos como apenas están empezando me dijeron que se les hace muy difícil pues ahora como patrocinarme el ingreso para que yo documente toda la travesía porque a mí como les dije yo tenía un contrato pero ya se me acabó yo quedé sin trabajo y se me hace muy duro ahora mismo pagar 130 dólares más el viaje a Bogotá más dos días más o menos que me tocaría quedarme en Bogotá para descansar para después si arrancar a hacer esos 1600 kilómetros porque me quedaría muy duro irme de aquí de Medellín hasta Bogotá son 8 o 9 horas de viaje y arrancar de una vez a hacer 1600 yo estaría haciendo que 2000 y pico yo los hago y los he hecho pero no muy fuerte o sea no hay necesidad y sobre todo porque van a ser como como contrarreloj entonces siempre tiene más adrenalina más cositas que que para no arriesgarme será en otra ocasión pero si tengo la intención de en otra ocasión participar en Royal Elite de hecho la idea de buscar patrocinadores y eso también es para participar en ese tipo de eventos hola Jaime Dubán Pérez me dice hola Jaime gracias por tus videos quiero hacer un viaje de Bogotá a Montería en una 150 que me recomiendas gracias y bendiciones el cilindraje de la moto a mi forma de ver no importa simplemente debes viajar en la velocidad crucero que tu moto esté tranquila o sea una velocidad crucero es una velocidad a la que tú el motor no lo llevas forzado entonces eso te va a permitir viajar por trayectos largos a una velocidad constante digamos la mayoría de las motos de bajo cilindraje digamos hasta 200 y eso la velocidad promedio está entre 70 y 100 kilómetros por hora esa si esa es la velocidad promedio tú te acomodas digamos en 80 y te viajas en esa velocidad todo el tiempo eso para que para que no se te dañe la moto que otras recomendaciones que otras recomendaciones les hago no dar papaya ir seguro en cuanto a protecciones y parar lo menos posible llevarse sus sanduchitos sus cosas como siempre les he dicho Johnny Cardona Sánchez hola amigo buen video voy a hacer el mismo viaje y veo la carretera bien pues viajable me queda la duda es insegura no me acuerdo de que video exactamente me pregunta Johnny sobre la seguridad pero de hecho me dice aquí he hablado con personas que me han generado algo de susto no se asusten a la hora de viajar realmente viajar en Colombia es muy seguro yo tengo ya más de dos años viajando y realmente nunca he tenido ningún inconveniente y conozco gente que ha tenido mucho más tiempo que yo viajando y tampoco han tenido problemas ya cuando tú te metes digamos a una pelea callejera o una pelea de carros de carretera de que te pones a pelear con el del camión y te tiró el camión y pediste control eso ya es porque intolerancia o alguna cosa así son casos de casos pero no es que entonces si tú sales te va a pasar algo cuanto a seguridad tampoco es que si tú vas andando se te van a tirar a tumbarte o alguna cosa así por eso es que yo les recomiendo no paren intenten no parar o parar no paran innecesariamente entonces si ven mis videos por eso es que yo no paro casi ya yo tengo como tres sitios en los que paro siempre de Medellín a Cartagena a descansar a tanquear a ir al baño y ya son mis sitios son los que ya yo sé que son como muy seguros muy tranquilos esos son los sitios donde yo me detengo entonces eso lleven sus sanduchitos su comidita y eso les va a hacer rendir hay lugares que ya se saben que son un poquito más peligrosos que otros no quiere decir que si paras ahí al 100 que te van a 100% seguro que te van a robar o te van a atracar o te van a hacer algo no simplemente son lugares que tienen digamos un poquito más de violencia o de inseguridad y por eso es preferible a veces le dan la información a uno de que no pares en este otro sitio entonces eso es lo que tienen que evitar Alejandro Pino Jaime ¿por dónde me recomiendas viajar para Necoclí desde Medellín? hoy en día la vía desde Medellín Santa Fe Antioquia Mutatá hasta Necoclí la están está enviada en construcción por lo que yo les recomiendo si van en una moto pequeña o bajita o en un automóvil darse la vuelta por Caucasia Montería Necoclí ya que como está la vía en construcción hay bastante barro hay bastante bache está bastante descuidada la vía si van en una moto o una camioneta 4x4 y eso métanse por donde quieran que eso da lo mismo el tiempo que se van a ahorrar en el destapado de pronto dándole un poquito más de espacio o en los parisigues es el tiempo que se van a estar dando la vuelta simplemente el tipo de terreno que está diferente y tiene que estar pendiente porque en el túnel de la de la llorona lo cierran por horarios porque como lo están trabajando fuertemente digamos lo cierran 3-4 horas tienen que averiguar en envías a qué hora está cerrado para que no les vaya a tocar cerrado me pregunta Edison Arizmendi una pregunta las exploradoras solo son luces amarillas y las de las farolas blancas y me podrías dar la dirección por favor aquí hay un tema que es importante que es sobre la iluminación a mí me asesoraron en Mr. LED de la siguiente manera la luz blanca tiene unas ventajas y unas desventajas la luz amarilla tiene unas ventajas y unas desventajas y la luz cálida digamos es una luz intermedia no es buena no es excelente ni acá ni acá donde la luz blanca lo es y donde la amarilla lo es entonces ¿qué pasa? si tú combinas la amarilla y la blanca obtienes una luz cálida entonces yo lo que hago es en los lugares o las situaciones donde la luz amarilla es muy importante uso las exploradoras y luz baja en las principales cuando necesito mucha potencia y luz cálida prendo luces altas y exploradoras entonces por eso juego con ese tipo de iluminación exploradoras amarillas y luz principal blanca ricardo roja me pregunta socio ¿cuánto costaron? en este caso me está hablando de las maletas coju pero yo les voy a hablar en general yo por lo general no les doy precios de los productos ni de donde compro no de que me costaron porque por lo general las tiendas o los proveedores tienen varios artículos entonces si ustedes quieren comprar digamos hablemos de cámara yo quiero comprar la giro 7 o yo uso la 4 pero ustedes la van a usar para sumergirse de pronto les van a recomendar mejor la 8 o la 9 cositas así entonces si yo les doy precio de la 4 ya ustedes se están limitando al ver las otras opciones que tienen en la tienda o que les pueden recomendar dependiendo de sus necesidades para unas personas una moto es mejor que otra para otras prefieren un carro o una camioneta si tú tienes finca y estás destapado te va a servir mejor una camioneta entonces yo no te voy a recomendar mi carro y cositas así entonces yo lo que sí les puedo recomendar es los sitios donde ustedes van a adquirir buenos productos y hablarles de mi experiencia con X producto específico entonces por lo menos con las maletas a mí me ha ido excelente con mis maletas no les puedo dar precios otra cosa por lo que no les doy los precios es porque los precios cambian si de pronto cuando yo compré en Coju me costaron 2 millones de pesos pero si tú vas a averiguar hoy valen 2 millones 100 o averiguas pasado mañana y valen 800 mil no sé entonces lo mismo con las exploradoras lo mismo con la cúpula suben los precios de los materiales y de pronto varían los precios entonces yo darles un precio de cuando yo las compré digamos 6, 7 meses de pronto hay gente que de pronto va a decir es que Jaime me dijo que a él le costó 100 mil y tú me estás cobrando 150 cambiaron los precios cambiaron muchas cosas entonces para evitar eso es mejor no doy precios les recomiendo la marca les recomiendo la persona porque las personas con las que yo trabajo o las que yo les recomiendo las personas son muy buenas personas entonces eso es lo principal que yo les recomiendo hablen con ellos que les aconsejen y ustedes van a salir muy contentos de los productos son personas muy profesionales en lo que hacen entonces por eso se los recomiendo compa ¿cómo se comporta la moto en trocha? la Versi es una moto que como el mismo Kawasaki lo dice es una moto muy versátil es una moto que tiene recorrido delantero 170 y trasero 150 si no estoy mal entonces tiene muy buen recorrido de suspensión a pesar de que tiene rines 17 en ambas ruedas por lo general las motos que son para trochas vienen con rines delantero 19 19 y 21 creo que es entonces y trasero y trasero 18 y 19 entonces ¿qué pasa? es una moto que no está hecha para la trocha pero se comporta muy bien y ese mismo recorrido de suspensión hace que en carretera sea muy buena para eso ver baches pero no es muy estable a la hora de tomar alzas velocidades entonces pasa prácticamente lo mismo que con la luz cálida es una moto muy versátil pero no es excelente en la trocha ni excelente en la carretera pero sirve para todo para el diario para la trocha para la carretera para viajes largos para viajes cortos para lo que quieras entonces por eso me gusta mucho muchísimo la Versi y yo he pensado y pensado para cambiarla de hecho la puse en 20 y no la al final no la quise vender este porque al yo saltar de la Versi ¿a qué moto saltaría? y con lo que cuesta mi moto me tocaría poner casi el triple para conseguir una KTM 790 que es la que me gusta entonces estoy como como en ese super salto y la verdad es que el cambio no creo que sea una cosa tan tan grande como para hacerlo entonces bueno ahí eso estoy ya he visto no sé yo creo que a todos que les gusta la moto están lo mismo que te gustan todas y las quieres todas pero al final te quedas con la tuya Javier viejo Jaime feliz año eso fue hace cuatro semanas bueno compas feliz año dependiendo de tu pregunta sé que igual que yo habemos muchos que nos llama más la atención mirar contenidos de este canal así que mi sugerencia para este año es que nos compartas también por acá lo que subes en otros canales un gran saludo a mi hermano y gracias bueno Javier te comento que sí voy a empezar a subir los los reels creo que se pueden subir en youtube entonces voy a empezar a subirlo y las fóticos también entonces voy a intentar ver qué es lo que youtube me permite subir en la parte de ellos y subir ese tipo de contenido o sea subir todo tanto lo de instagram en youtube y lo de youtube en instagram vamos para eso o en facebook yo creo que los videos largos en facebook vamos a ver ahí les organizo y les voy contando andrés gonzález ya hacía falta los buenos videos andrés muchísimas gracias mi hermano me alegra muchísimo que les gusten los videos tanto a andrés como a otras personas como jorge cordero como yo soy malísimo para los nombres pero sé que hay bastantes personas que me escriben en todos los videos y les agradezco mucho para mí es súper chévere leer los comentarios y se dan cuenta yo les contesto todo a mí me da muchísima felicidad el ver esa cantidad de comentarios en los videos poderles responder resolver dudas etc me parece súper chévere esa interacción David Osorio también buen video Jaime son para lo mismo Ruta 18 de la aventura ojalá en estos días pueda rodar con ellos Elkin Adrián Cabeza Sara hola amigo buen día te felicito por tu moto es súper bonita tengo una igual y me encanta ese pico podrías indicarme cómo lo consigo el pico de la moto no se consigue en Colombia por lo general lo consiguen por importación y es muy difícil me han preguntado que si yo a las personas que me preguntan les digo que el pico sale entre 350 y 400 mil pesos la última vez que averigüe mandándolo a hacer o sea quitando de mi moto dando solo a una persona que trabaje fibra y que esa persona haga el molde y haga el pico de pata entonces las personas interesadas ya saben cómo es el procedimiento me avisan si están interesados hay que pagarle a todo eso y con mucho gusto yo presto el pico para que se los haga Leon Kennedy hola me voy a enviar una pregunta que gasolina le echas a la Versi compa yo antes de que la gasolina subiera a casi 20 mil pesos como 16 mil yo le echaba siempre extra pero como subió demasiado yo lo que estoy haciendo ahora es que le echo dos galones de extra y lo que quede en corriente entonces por lo general a veces le echo sus dos galoncitos y a veces uno 1.3 1.5 1.6 lo que alcance de corriente y eso me da un aproximado entre 35 mil a 50 mil 60 mil dependiendo el costo de la gasolina y que tan vacío esté el tanque Orlando Orlando Morales siempre me escribe Orlando siempre pido el iconito yo lo saco más que todo es por los iconos que por los nombres por los avatars entonces yo sé que Orlando lo veo casi todos los videos Orlando me dice bueno compas saca el video de los intercomunicadores ese video de los intercomunicadores va estoy pendiente si saco de una marca o de otra les estoy contando o les saco la sorpresa de uno de los intercomunicadores vamos a ver que eso tengo pendiente de hacerlo listo acabé con las preguntas y respuestas bueno van 26 minutos vamos a ver en cuanto recorte este video no olviden suscribirse darle like si tienen preguntas me las dejan tanto en Instagram como en YouTube de ahí voy a estar sacando para cada cierto tiempo sacar más videos de preguntas y respuestas y espero resolver sus dudas cualquier cosita a la orden conmigo lo que necesiten no olviden suscribirse darle like todo lo que ustedes hagan con el canal compartirlo guardar los videos para ver más tarde guardarlos como favoritos meterlos en sus listas de reproducción toda esa interacción que ustedes tengan con el contenido que yo subo es súper bueno para el canal porque YouTube va a ver eso como que le gusta a la gente y por eso va a mostrarlo más y eso me va a ayudar más a mí entonces les agradezco todo lo que puedan hacer con el canal montarlo en sus en sus redes sociales compartir los videos cuando yo los subo en sus redes sociales en sus historias y todo eso me etiquetan que yo reposteo y les agradezco mucho no olviden suscribirse darle like y nos vemos en un próximo video no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse en suscríbete no olviden de suscribirse